Saludos amigos de la jornada de oriente, nos encontramos en este momento en el centro expositor de los fuertes de Loreto y Guadalupe, aquí en la ciudad de Puebla. Estamos atestiguando el inicio de la jornada de vacunación para el refuerzo para personas mayores de 30 a 39 años, de 40 a 49 años. Tenemos la tercera dosis que inicia este martes aquí en el centro expositor y en algunos otros puntos de la ciudad. Podemos ver que la generalidad es que por supuesto que hay mucha demanda, sin embargo no se ha visto las aglomeraciones de otras jornadas que han propiciado la molestia de quienes vienen a formarse. Entonces vemos agilidad en el paso, también vemos que la brigada de correcaminos está haciendo su trabajo para que la gente pase lo más pronto posible. Ahí insistimos una demanda importante, la fila como en otras ocasiones da vuelta al recinto y se extiende por lo que es el fuerte de Guadalupe. No llega hasta Casa Puebla como había sido en otros momentos y bueno vemos que la gente viene muy abrigada, viene con sombrilla porque este martes 8 de febrero amaneció lloviendo y con bajas temperaturas y bueno pues eso ha propiciado que la gente pues venga cubriéndose del frío y ante la posibilidad de lluvia porque se está nublando, ha estado nublado la mayor parte del día. Así que bueno pues para las personas que están pensando en venir porque hay diferentes horarios, bueno pues sí la recomendación sería que vengan abrigados y con alguna sombrilla para cubrirse de la lluvia. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.